va a estar la cosa complicada coche un poco cabroncete desliza bastante, neumático deportivo duro además va a estar complicado así que vamos a ver lo que os hagamos aquí es el típico coche que no gira ni un carajo este oro va a ser jodido por el manejo del coche no como el del otro día que era complicado porque los tiempos estaban muy bajos y se complicaba bastante el de Interlagos Grupo 2 en este caso no en este caso se complica por el por el manejo del coche lo cual también puede hacer que los tiempos no sean tan bajos vamos a ver porque al final en este caso hay que hacer un 2.20 no creo que nadie lo baje ya ese tiempo del oro porque es como ese tiempo de ese oro ahí he bloqueado mucha rueda es como un tiempo muy salvaje o sea es como he visto el segundo y el tercero están en 2.16.7 y el del oro está en 2.16.3 o sea es como un tiempo muy 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 chetado ha recortado 4 décimas a gente como Nico Romero entonces es muy complicado que alguien vaya a bajar ese tiempo del más rápido del mundo voy con mucho miedo a las curvas levantando bastante el pie a la hora de tomar una curva esto va a penalizar probablemente esto tendría que haberlo tomado con más suavidad no vale el oro está en 2.20 estamos ahora mismo en 2.23 casi 2.24 falta quitarle el miedo al coche sobre todo la clave está en quitarle el miedo al coche y a la hora de realizar ciertas frenadas que me he estado quedando muy corto muchas frenadas sobre todo por el miedo al coche muy agresivo pero el coche hay que lanzarlo con mucho derrape si no no le sacas tiempo el coche tiene que ir derrapando en muchas curvas si no el tiempo no lo sacas si lo llevas con excesiva suavidad nada no tienes nada que hacer la puta que te parió no chao no Que largo otra vez Es jodida esta última curva Es difícil, difícil esta última curva Bueno, estoy a menos de un segundo de loro Vamos poco a poco De una vuelta a otra He recortado dos segundos Seis décimas Así que vamos poco a poco Noto más intrusivo el TCS En el cambio de marcha Que es lo que me ayuda en salidas de curva Porque el coche al final Sigue siendo bastante cabrón igual Y estoy teniendo que salir Es algo suave igual No me gusta No me gusta Vale, ahora si lo he frenado bien Aunque la trazada no ha sido buena No he No he enlazado bien las dos curvas Pero vale Bueno, estoy mejor de lo que estaba No me hagas eso No me hagas eso ahora Puedo ganar a mi fantasma Pero sin llegar a pillar el oro todavía No lo voy a ganar por nueve décimas No creo No lo creo Quita Esto me ha sobrado Me ha sobrado de una manera esto Cerquita del oro Nos vamos a quedar ahora Y me voy larguísimo Me voy larguísimo Dos Veintiuno Cero nueve Ponte el fantasma No, prefiero llevarlo ahí Porque como Como el tiempo no es bueno Sé que con Con que haga varias trazadas bien hechas Voy a estar por delante de él Si lo pongo Por delante Lo voy a acabar pillando Entonces me va a molestar lo mismo Con el tiempo que tengo marcado ahora mismo Bien Puedo estar por delante de él Perfectamente Y adelantarlo con facilidad Y así no me No me molestará Voy a quitármelo ahora para esta curva No, mucho drift No puedo adelantar Pero demasiado drift Dos veinte y cuatro Tres el oro Mierda tío He hecho mal Todo el tercer sector Me pilla No me pilla Pero Creo que no pilla el oro todavía Porque el tercer sector Lo he hecho bastante malo No, no pilla el oro de momento Me he tenido que levantar muchísimo el mío ahora Puede ser esta Puede ser esta La del oro Y esta es la del oro Y esta es la del oro Vale Esta es la del oro Vamos Yo creo que me puedo meter en el 19 No Ese culeo me ha matado La puñetera hierba Ahora tío Estoy rozándolo He intentado frenar tarde Lo que podemos ver Que con este coche Es absoluto error Intentar frenar tarde Es matarse Hasta luego Venga Ahora si estoy muy por delante Lo cual quiere decir Que la voy a cagar En cualquier momento Esto ya me conocéis Ventaja hay Pero claro Y me he ido largo ahora Me he ido largo No me alcanza casi Pero me he ido larguísimo Que mala curva 2198 2198 2198 Vale 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 Hemos bajado Hemos bajado ese 219 Que es lo que quería conseguir Así que voy a hacer una más No me va a servir Estoy ahí todo el rato Ya estoy todo el rato Ahí Es brutal Es brutal Ya hacer esta Bien Sería la hostia No me cojas Por favor Ya tengo el planteamiento Hasta de hacer esa curva En tercera A ver si Puedo frenar un poco más El coche O no sé No sé Paras quieto ya Joder macho Si es que estoy Un siglo por delante No No he salido lento No he salido lento Me pilla No Déjame El 2195 Lo puedo sacar Si Como Yo creo que mi óptima Estaba en 2195 Pero claro La óptima de este Estará en 2194 O 2193 O sea La óptima al final Tras varios intentos He ido mejorando Los sectores Otros los he ido empeorando Y 2197 Creo que es Mi tiempo Mi tiempo más justo O sea Que me pueda salir Una vuelta ahí De la hostia Y quitar aquí Dos décimas Bueno Si puede ser Puede ser Mejorando esa Sobre todo Esa horquilla En bajada Pero Pero ya está Pero ya está Es complicado Es complicado El 2197 Creo que es Mi tiempo Es complicado ¡Gracias!